En el corazón de una de las guerras más mortales de la historia, un enemigo invisible se cernía sobre el frente. No eran solo las balas y las bombas lo que ponía en riesgo la vida de cientos de miles de personas, eran también las enfermedades. En este video vamos a compartirles el relato de las batallas silenciosas que se libraron en las sombras de la Segunda Guerra Mundial, en la que los humanos combatieron contra enfermedades letales en un contexto de adversidades. Bienvenidos a esta nueva entrega de Historia Militar. Empecemos por cubrir las enfermedades de índole sexual. Aviones cazas a reacción, bombarderos, explosivos, fusiles de enemigos entrenados. Las situaciones que podían matar o herir a un soldado durante la Segunda Guerra Mundial son inconmensurables. Sin embargo, puede resultar sorprendente afirmar que el sexo provocó casi tantas bajas como las propias balas, pero así fue. Estamos hablando, por supuesto, de las peligrosas enfermedades de transmisión sexual, las cuales incapacitaban o incluso le causaban la muerte a muchos soldados. Todo aquel combatiente que hubiese decidido pasar un buen rato con las lugareñas tras tomar algún que otro pueblo o ciudad, estaba corriendo un riesgo mortal. Por esta razón, además de dedicar sus esfuerzos y recursos a la creación de superarmas capaces de borrar un avión del cielo o hacer saltar por los aires un carro de combate enemigo, las Fuerzas Armadas de las distintas naciones involucradas también se vieron obligadas a consagrar una buena parte de su dinero a métodos para evitar que sus hombres se infectaran de enfermedades sexuales. Uno de esos métodos eran películas cortas de propaganda. Les traemos una escena a modo de ejemplo. Las dos enfermedades de transmisión sexual más habituales eran la sífilis y la gonorrea. Esta última era una dolencia que, aunque no llegaba a causar la muerte, podía suponer una verdadera molestia para el soldado, dejándolo fuera de combate. Su sintomatología consistía en generar dolor o ardor al orinar, secreción del pene, inflamación en los testículos, sangrado y, en el caso de que no se tratase a tiempo, infertilidad irreversible. Sin embargo, la peor de las dos afecciones era sin dudas la sífilis. Además de ser la más habitual, era también la más peligrosa. Aquellos que tenían la desgracia de contraerla les provocaba pequeñas erupciones indoloras, pero esa era solo la primera fase de la enfermedad. Posteriormente, si la infección no se trataba, avanzaba a la siguiente fase, donde aparecía un sarpullido de color rojo o pardo en diversas partes del cuerpo. Otros síntomas eran fiebre, pérdida de cabello, cansancio extremo y dolores musculares, de garganta y de cabeza. Finalmente, podía sucederse la última fase de la enfermedad, que era la más dañina y la que causaba más estragos entre los soldados. Dado que la bacteria afectaba al cerebro, aparecían dificultades en los movimientos, pérdida en las capacidades motoras en brazos y piernas, parálisis y entumecimiento. La necesidad de los soldados de distraerse momentáneamente de la guerra, perdiéndose en los burdeles de los territorios ocupados, hacía que fuese difícil controlar la expansión de estas enfermedades. En promedio, un caso de gonorrea requería un tratamiento hospitalario de al menos 30 días, mientras que curar la sífilis seguía siendo un procedimiento médico de 6 meses en los casos que podía salvar la vida del soldado afectado. Todo esto significaba miles de bajas en el frente de batalla. Por ello, los altos mandos de las Fuerzas Armadas tomaron medidas drásticas y urgentes para acabar con la sangría de bajas. Ya hemos hablado en numerosas oportunidades de los brutales burdeles que los nazis montaban en los territorios ocupados. Sin embargo, por su parte, Estados Unidos y sus aliados de Occidente buscaban ser más didácticos. Primero que nada mandaban videos explícitos y directos a sus tropas, como el que veremos a continuación. No obstante, no bastaba con solo advertir. Quizás una de las medidas más importantes que tomó el Ejército de los Estados Unidos para reducir la propagación de enfermedades venéreas fue la profilaxis. La primera disposición fue entregar cuatro preservativos a cada combatiente. No obstante, se terminó demostrando que ese número era totalmente insuficiente, ya que muchos soldados dejaban prácticamente todo su sueldo mensual en los prostíbulos, llegando en ocasiones a ir más de una vez por día. Por ello, el Departamento Médico de la Armada amplió la distribución de condones gratuitos y paquetes individuales de prevención, conocidos ocasionalmente como V-Packets, proporcionando dos por persona a la semana como una alternativa de profilaxis. Para familiarizar a los soldados con estos elementos, les enviaban videos instructivos. Una estrategia para evitar la propagación de enfermedades sexuales fue designar agentes de control de enfermedades infecciosas e implementar programas especiales de concientización en estrecha colaboración con la Cruz Roja y los servicios especiales. Se hizo hincapié en la educación sexual para oficiales, además de organizar charlas informativas en vivo o por medio de videos con cirujanos y médicos de las fuerzas. Para mejorar la higiene sexual de sus tropas, el ejército estadounidense produjo una serie de documentos y equipos que contenían mensajes sobre higiene sexual y enfermedades venéreas. Por ejemplo, existieron todo tipo de carteles, lemas y advertencias presentados gráficamente, instando a los hombres a cuidarse por motivos de patriotismo, orgullo de unidad, fidelidad a sus seres queridos en casa y autoestima personal. Esta propaganda demonizaba a las prostitutas e intentaba evitar que los soldados concurran a los burdeles. El gobierno de los Estados Unidos produjo una serie de folletos que se entregaron a las tropas para educarlos sobre la importancia de una buena salud sexual y los riesgos de ir a prostíbulos, como los que vemos a continuación. Uno de estos folletos era llamado Higiene sexual y enfermedades venéreas. Este fue impreso el 1 de agosto de 1940 por el gobierno de los Estados Unidos y su lectura era obligatoria para cada nuevo recluta que se alistara. El folleto no solo ofrecía información a los soldados sobre cómo evitar las enfermedades venéreas, sino que también qué hacer si se contagiaban. A continuación vamos a enumerar los puntos más sobresalientes y llamativos del folleto. La virilidad proviene de órganos sexuales sanos. No es necesario tener relaciones sexuales para mantenerse fuerte y sano. Las enfermedades de transmisión sexual pueden arruinar los órganos sexuales y privar al hombre de su salud y felicidad. Ahora tienes un cuerpo sano y saludable, manténlo de esa forma. Las enfermedades venéreas provienen de relaciones sexuales o contacto íntimo con una persona enferma. Son muy serios. La gonorrea y la sífilis son dos de las peores. La mayoría de las prostitutas padecen enfermedades venéreas. Protéjase de las enfermedades venéreas manteniéndose alejado de las mujeres fáciles. No arriesgues tu salud. Si no tienes autocontrol, no dejes de tomar medidas de seguridad. Si te enfermas, informa inmediatamente a tu oficial al mando. El tiempo es lo más importante. ¿El poder y el autocontrol ayudarán a mantener sanos el cuerpo y la mente del hombre? Un cuerpo sano y una mente sana conducen a la felicidad. Por más recurrentes que eran, las enfermedades de transmisión sexual no fueron ni cerca a las epidemias que más muertes causaron. Es sabido que la existencia en los campos de concentración del Tercer Reich era inhumana. Los prisioneros, despojados de todos los derechos, experimentaron humillaciones constantes, una supervivencia incierta y un terror sin fin. Las condiciones de vida de los reclusos eran increíblemente insalubres, favoreciendo la propagación de numerosas enfermedades infecciosas. Esto provocó interminables brotes de epidemias y finalmente la muerte de decenas o cientos de miles de reclusos. Las condiciones en las que se vieron obligados a vivir los prisioneros de Auschwitz son consideradas la causa fundamental de las epidemias. La aglomeración de muchas personas en un espacio pequeño y poco cuidado puede ser una amenaza epidémica si se mezclan individuos sanos, enfermos y portadores de gérmenes dañinos. Esta combinación con condiciones que fomentan la propagación de infecciones, junto con una población con una inmunidad baja, puede dar lugar a un brote de una enfermedad mortal. En tales extremas circunstancias siempre es fundamental imponer un régimen sanitario estricto y elevar los estándares de higiene. Sin embargo, en Auschwitz se adoptó deliberadamente el enfoque opuesto para que la mayor cantidad de detenidos muriera. Estamos a punto de compartirles un material sensible para ilustrar las condiciones de los campos y las consecuencias de los brotes de enfermedades en los mismos, por lo que les recomendamos discreción. Los ejemplos sobre la insalubridad en los campos nazis abundan. En Birkenau, el suministro de agua era completamente insuficiente y la poca agua disponible no estaba lo suficientemente purificada. En un informe de la época se concluyó que el agua en Auschwitz tampoco era segura para beber, ni siquiera en pocas cantidades. La escasez de agua, especialmente caliente, y la falta de jabón después de un día de trabajo en condiciones de barro y polvo, llevaron a una disminución drástica de la higiene personal, incluyendo la ropa interior y de cama. Esto contribuyó a la plaga de insectos y a la propagación de enfermedades. En 1941 se había instalado una red de alcantarillado y drenaje en algunos de los bloques del campo principal. Sin embargo, la mayoría de ellos solo entraron en funcionamiento al final de la guerra. En Birkenau no se construyó ningún sistema de alcantarillado y un total de apenas tres letrinas debían dar servicio a 32 cuarteles. El tiempo que los reclusos podían pasar en estos retretes era estrictamente limitado y, por supuesto, no tenían papel higiénico. Como la mayoría de los reclusos padecían diarrea a causa de las condiciones de vida, hacían cola para ir a las letrinas varias veces al día, arriesgándose a ser acosados, golpeados y detenidos por los guardias del campo, quienes los obligaban a trabajar, incluso si se habían ensuciado. Las condiciones generales de vida en el campo hicieron que muchas personas se enfermaran desde los primeros meses y ese número aumentó constantemente con el correr del tiempo. El frío de las temporadas invernales producía numerosos casos de resfriados, neumonías y congelaciones que la mayoría de las veces se convertían directamente en gangrena. Las pésimas condiciones sanitarias también provocaron enfermedades en la piel, sobre todo sarna, y casi todos los prisioneros sufrían forúnculos, erupciones cutáneas y abscesos, que resultaban principalmente de deficiencias de vitaminas e infecciones. Simultáneamente, la ropa de las víctimas no ofrecía protección contra los golpes ni las inclemencias del tiempo. Rara vez se cambiaba o lavaba y los reclusos a menudo recibían ropa que todavía estaba infestada de piojos. Los suecos les irritaban los pies y en invierno no los protegían contra las heladas nocturnas. Los años 1942 y 1943 pasaron a la historia como un periodo de terribles epidemias, especialmente de tifus, que se cobró un número de vidas al día de hoy imposible de calcular. Muchos prisioneros padecieron también tuberculosis, malaria, meningitis, pénfigo, disentería y Durkfall, un trastorno del sistema digestivo causado por una alimentación inadecuada. Todas estas enfermedades eran muy graves, ya que debido al hacinamiento en el que se vivía podían disparar una epidemia en cualquier momento. Escuchemos las pocas palabras al respecto que pudieron recogerse de sobrevivientes de estos campos. El tifus epidémico era la enfermedad más común y mortal de todas las afecciones infecciosas en Auschwitz-Birkenau. Esta es causada por la bacteria Rickettsia provasecki y suele ser transmitida por piojos infectados por un huésped humano. La congestión y las condiciones insalubres del campo ayudaron a que la enfermedad se propagara a una escala que habría sido imposible en circunstancias normales, causando la muerte de decenas de miles de prisioneros. Otra enfermedad característica del campo era la inanición, cuya sintomatología consiste en diarrea con sangre, piernas hinchadas, problemas de visión y audición, pérdida de memoria, crisis nerviosas y sobre todo agotamiento hasta el colapso total. Esta condición estaba causada por las ínfimas raciones de comida de los prisioneros, que no cubrían ni la mitad de las necesidades calóricas diarias de una persona que realiza trabajos forzados. La calidad de la comida era extremadamente mala y solía estar contaminada con bacterias. Las pruebas microbiológicas de muestras de alimentos realizadas en el Instituto de Higiene SS confirmaron la presencia de bacterias del colon como Escherichia coli y Proteus vulgaris. La hambruna prolongada convirtió a los prisioneros de los campos de concentración en sacos de huesos en apenas unos pocos meses. Perdían su fuerza física, sus facultades mentales y en la etapa terminal de la enfermedad del hambre se convertían en criaturas arrugadas y semiconscientes, casi zombies, conocidas despectivamente en la jerga del campo como Muselmena. La esperanza de vida media de los prisioneros sometidos a trabajos forzados y alimentados únicamente con raciones del campo no superaba los cuatro meses. Además, la inmunidad de sus cuerpos demacrados disminuía, por lo que eran susceptibles a infecciones que les resultaban cada vez más difíciles de superar. Los prisioneros con enfermedades infecciosas contagiaban a otros porque sus cuerpos no podían combatir la infección de manera efectiva debido a la falta de vitaminas y a sus sistemas inmunológicos debilitados. Como sabemos, no solamente los prisioneros civiles sufrieron estos horrores. Los soldados aliados capturados también tenían que lidiar con estas enfermedades, como cuenta el testimonio que les compartimos a continuación. Como si las condiciones de vida y la desnutrición no fueran suficientes vehículos, para todo tipo de patologías en los campos, también estaban las que se desarrollaban a causa de los castigos físicos de los salvajes guardias nazis. Las lesiones eran comunes, ya sean causadas por palizas, heridas de bala, mordeduras de perro, latigazos punitivos y otras formas de abuso físico. A consecuencia de estas, prevalecieron las lesiones de cráneo con contusiones cerebrales y hemorragias, así también las fracturas de extremidades, costillas y huesos pélvicos. Las heridas contundentes en el pecho y el abdomen a menudo tenían resultados fatales debido a la perforación de vísceras y peritonitis o como resultado de una hemorragia masiva por rotura de vasos sanguíneos. Si bien los guardias no ejecutaban a sus prisioneros, las consecuencias de sus golpizas generaban cuadros médicos que fueron la causa de la muerte de miles de personas. La sombra de la guerra no solo se proyecta sobre los campos de batalla, sino que también se cierne sobre las sociedades que padecen sus consecuencias. Exacerbadas por el conflicto bélico, las condiciones sanitarias arrebataron la vida de innumerables personas que en tiempos de paz probablemente no habrían tenido que enfrentar las terribles penurias médicas a las que fueron sometidas. Esperemos que esta trágica experiencia sirva como una lección para las próximas generaciones. De esta manera estamos llegando al final del video. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!